Desde el Palacio de la Moneda, el Gobierno de Chile informa. Muy buenas tardes desde el Palacio de la Moneda, informando sobre las cifras relacionadas con la vacunación masiva que hemos iniciado hace solamente tres días. Hoy hemos completado el tercer día de vacunación masiva contra el coronavirus COVID-19. Queremos destacar la participación alegre, sobre todo de nuestros adultos mayores a lo largo de todo Chile. Desde Arica a Tierra del Fuego, hasta Punta Arenas, e incluso del altiplano. Nuestros adultos mayores tienen una conciencia única y han salido de sus casas a vacunarse con esfuerzo, con alegría y con una convicción enorme de que esto les abre una luz de esperanza para su futuro. Y ellos merecen vivir todavía muchos años más. Ellos han entregado gran parte de su vida a Chile. Han trabajado, han criado a su familia. Han dado todo su esfuerzo por nuestra patria y merecen, por lo tanto, ahora nuestro reconocimiento. También hemos vacunado a los funcionarios de los LAM y a las personas que viven ahí. Estamos esperanzados de que, continuando con esta campaña, podamos cumplir las metas que nos hemos fijado y que, obviamente, ha fijado el gobierno del presidente Piñera para lograr contener la pandemia. Sin embargo, todavía no hemos terminado. Esto es el comienzo, señores, como decía un relator deportivo. Y, sobre todo, tenemos que mantener la distancia, el lavado de manos, la mascarilla. Nuestros funcionarios de salud han dado todo lo posible por llegar a cabo esta vacunación que ha sido, hasta el momento, muy exitosa. Quiero agradecer al alcalde de Isla de Pascua por sus palabras y su apoyo a esta campaña. En el día de hoy, viernes 5 de febrero, hemos vacunado a 150.465 personas. Este es el cierre de las personas vacunadas a las 17.48 horas de hoy día viernes. Con este número de personas vacunadas, hemos logrado llegar a la suma de 556.754 habitantes de nuestro país vacunados hasta hoy día viernes a las 17.48 horas. Es decir, más de medio millón de personas que ya están vacunadas. Y eso realmente es parte de la epopeya que ha nombrado el presidente de la República. Y, obviamente, gracias al trabajo de nuestros profesionales de la salud y, sobre todo, de los alcaldes. Quiero agradecer profundamente el trabajo de todas las comunas, de todos los alcaldes, porque, junto a la atención primaria, han hecho una labor maravillosa y destacada ya en la prensa internacional y en todos los índices que miden el avance de la vacuna a lo largo del mundo. En el grupo de personas de más de 85 años de edad, hemos logrado vacunar a 112.619 personas mayores de 85 años y muchas de ellas con comorbilidad. Por lo tanto, también este es un avance importante. Con respecto a la distribución por sexo, las mujeres siguen siendo las campeonas con un 64,8% y los hombres 35,2%. Sabemos que las mujeres viven muchos años más en Chile y en el mundo y hay mucha mujer trabajando también en los servicios de salud. Estamos muy, muy agradecidos de ellas, ya que dejan su hogar, dejan a veces sus hijos, dejan su casa para trabajar en los recintos hospitalarios y en la atención primaria de salud. Por región, hay una distribución que obviamente no es pareja porque la región metropolitana tiene mucho más habitantes. En la región metropolitana ya casi hemos vacunado 200.000 personas, 193.400 y Bio Bio, como siempre, sigue en el segundo lugar. Felicitaciones a Bio Bio, está haciendo un gran esfuerzo y Valparaíso se le acerca a pasos agigantados con 54.652 vacunados. El resto de las regiones tienen números muy importantes que destacar y obviamente que debemos seguir en este esfuerzo, debemos seguir trabajando porque la próxima semana continúa el calendario de vacunaciones. Entre el 8 y el 12 de febrero, partimos el lunes 8 con los adultos mayores entre 81 y 84 años, martes adultos mayores 78 a 80 años, miércoles 75 a 77 años, jueves 73 a 74 años y el viernes me toca a mí 71 y 72 años de edad. Paralelamente, se vacunarán personales con funciones esenciales, personal de farmacia, personal de laboratorio, fuerzas de orden y seguridad desplegadas por la acción del coronavirus y el personal que desarrolla funciones críticas del Estado. quiero terminar digamos cerrando esta nota con un agradecimiento profundo también a los canales de televisión, a las radios, a nuestro equipo comunicacional de la moneda y el mensal, pero sobre todo a los adultos mayores que se vacunaron en estos tres días con alegría, con esfuerzo, con la fe puesta en el futuro. Si ellos tienen fe puesta en el futuro, Chile tiene un futuro muy promisorio. Buenas tardes.